Esta noche en Mentir para Vivir. Usted es Inés Valdivia, nieta de la señora Paloma Aresti. Oriana comenzará a vivir una vida que no es suya. Creí que nunca te iba a encontrar. Donde conocerá al hombre que le dará una nueva esperanza de amar. Haz todo lo que puedas para que ella se sienta bien. Sí, madrita. Hasta que descubra... En buen lío me metieron. Hola. Que la vida la llevó a Mentir para Vivir. Esta noche a las 10.900 por Univisión. La Voz de Tuara